Muy buenas Wargamers, en el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a la información que ha salido extra en cuanto a un poco el trasfondo de Blackstone Fortress Expansion y también las fichas de los héroes y villanos de esta nueva expansión de juego para el universo de Warhammer 40.000, vamos a ver cómo de buenos son. No están todos los datos, pero sí una pequeña introducción a lo que podemos esperarnos de estas miniaturas. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Lo veremos en un momento. Vamos con ello. Muy buenas Wargamers, ¿cómo estáis? Max de Mala Wargames, bienvenidos una vez más a este vuestro universo Warhammer 40.000, en este caso el juego especialista Blackstone Fortress. Si lo vuestro es el universo de Games Workshop, si os gustan los informes de batalla, pintura, el hobby, Theory Hammer y demás historias, pues os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campana de notificaciones y así os enteráis cada vez que subimos más y más material. El mes de agosto está siendo una locura y no estoy pudiendo conseguir ese ritmo de vídeos que estáis acostumbrados, pero espero que toda esta información sea útil. Ya sabéis que siempre se agradece que compartáis estos vídeos si os parece que son de vuestro interés. Os voy a poner la página de Warhammer Community y vamos a estar hablando acerca de todo este material. ¡Vamos con ello! Muy bien Wargamers, pues aquí tenemos Warhammer Community. En este caso hay varios artículos. El primero de todos es el que hemos referido acerca del trasfondo, qué es lo que nos vamos a manejar con estas hostilidades. En este caso nos están diciendo que según van avanzando los exploradores en la fortaleza de Blackstone Fortress se van encontrando nuevos retos. En este caso el Culto del Fuego, esta Orden de Cultistas, que son siete miniaturas. Van armadas con diferentes armas automáticas. Tenemos a lo que parece un líder que va armado con arma de combate cuerpo a cuerpo y espada sierra. Vemos por aquí una metralladora pesada, un lanzagranadas y a un tío con una lanza de magma. Me parece un lanzallamas, pero que parece ser un poquito más poderosa. Lo que nos van diciendo por aquí para las reglas de Blackstone Fortress, no voy a incidir mucho en ello, pero que sí que es verdad que hay que tener muchísimo cuidado con pegarse unos a otros los aventureros porque están acostumbrados estos cultistas a disparar sus armas automáticas en full auto. O sea que podrían hacer ataques extra a miniaturas exploradoras adyacentes, con lo cual podrían hacer un destrozo. Y por no decir que no se puede tener a la ligera este lanzallamas, ya que en la plataforma de Blackstone Fortress no hay extintores y un arma de lanzallamas en pasillos cerrados puede ser bastante peligrosa. En cuanto a la figura del caos, este señor del caos, personaje especial de Blackstone Fortress con Martillo Trueno, que fue el primero de la nueva sección de Martilleros del Caos, pues nos van explicando aquí que se le dio por muerto, pero que no es verdad, que la plataforma, o sea, la estación de batalla de Blackstone Fortress lo resucitó y ha pasado de tener 12 heridas a 18 y aparte de tener, de mover dos casillas a mover tres, ¿de acuerdo? O sea, ojo, ojo con este señor del caos porque vuelve más grande y más fuerte que antes. Aparte le han puesto habilidades especiales, como es este golpe especial de Martillo, y bueno, seguimos aquí un poco la aventura de Blackstone Fortress. No hay mucho más que añadir, como podéis ver, hay que hacer una mención especial a que ya está en la actualización de los puntos fuertes de Kill Team, ratas y fax, que ahora entraremos a ello. Dejadme un post en comentarios si queréis que las veamos a fondo, ya que todavía no he podido hacer la revisión de Commanders y Elite y me parece un poco no a lugar hacer una revisión de las fax, pero bueno, si es necesario lo miraremos. En este otro artículo tenemos un poco avance de las reglas de estas fichas de personajes y la banda de cultistas del caos para Warhammer 40.000. No está completa, ¿vale? Pero nos podemos hacer una idea de ciertas cosas que podemos usar. En este caso, habilidades de los personajes. Por ejemplo, la naveganta, perdón, la Rock Trader, nos dice que tiene una pistola, que es alcance 12, pistola 2, fuerza 4, rending menos 2, daño 1, que si no se mueve en la fase de movimiento puede hacer tipo pistola 4, ¿vale? O sea, que es una pistolera a muerte. Y lo podemos meter en cualquier lista, por lo que sabemos de Imperio. En cuanto al cruzado, no nos viene su perfil, pero sí que nos dice que los impactos de 6 es naturales en lugar de un impacto hace 2 por cada 6 y aparte tiene la regla de fanático poder repetir los impactos fallidos en el turno que ha cargado y además puede hacer o intervención heroica o le han cargado, ¿vale? O sea, que la primera ronda de combate repite para impactar. Se le puede incluir de gratis, perdón, no de gratis, sino en un slot gratuito si metemos miniaturas de Blackstone Fortress o cualquier tipo de Ministrorum Priest en un destacamento, ¿vale? Aquí viene la regla especial, destacamento de la eclisestería. Si tienes por ejércitos una Battle Force, esta unidad no cuenta a la hora de slots, pero se considera un Ministrorum Priest a la hora de habilidades, estratagemas, etcétera, etcétera. En cuanto a la Navegante, perdón, la Psíquica Primaris, nos dice que tiene una habilidad especial única que es muy buena para las unidades de Astra Militarum que vayan con plasmas, con rifles de plasma, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene un poder psíquico que te dice cualquier unidad de infantería a 12 pulgadas de ella, dificultad 8, añade 1 al impactar de sus ataques hechos por esas unidades hasta el final, hasta el inicio de la siguiente fase psíquica. 1 a impactar tanto en combate cuerpo a cuerpo como en disparo, o sea que esos plasmas, telita, ¿eh? Señores, los unos se convierten en doses y ya no explotan, telita, es sobrecalentamiento. En cuanto a la ficha técnica del Tecno Archaeologist, bueno, vamos a ver, una vez por batalla, al principio de la fase de disparo, puede activar este Ancient Archaeoc Device, que si lo hace, selecciona uno de los siguientes efectos. Selecciona, no tira, sino selecciona. Selecciona una unidad amiga de la Alectus Mecánicos a 3 pulgadas y ese modelo gana una de 3 heridas perdidas. Selecciona un enemigo a 3 pulgadas de Daedulus y ese enemigo pierde una de 3 heridas mortales. ¡Uuuuuh! Además está equipado con un Omni Scanner que le permite mejorar la puntería de unidades cercanas. A 24, a ver, al principio de la fase de disparo, puede seleccionar un enemigo que esté a 24 pulgadas de Daedulus y hasta el final de la fase añades uno para impactar los ataques hechos por unidades amigas de Daedulus Mecánicos que disparen contra este objetivo si están a 6 pulgadas de Daedulus. ¿Vale? Pues nada, señores, bienvenidos al 1.7 de Catafractis Armor y demás historias. Muy bueno. En cuanto al servidor, nos pone que el servidor 101... Tiene sus obligaciones industriales, ta-ta-ta... Añades uno al impactar de los modelos, de los ataques hechos por el modelo 101 si ataca a vehículos. Vuelvo a decir lo mismo. Nos faltan bastante de las fichas, ¿de acuerdo? O sea que... Tened que tener en cuenta que esta información a saber luego qué es lo que hace él cuando ataca. Aunque hay que decir que si lo que lleva es un arma de disparo y es anticarro, pues un más o menos impactar va a ser interesante. Bueno, los cultistas del abismo. Lo primero, interesante para nosotros jugadores del caos. Una unidad de 7 cultistas que vale 35 puntos, ¿vale? Pero recordemos que vale 35 puntos pero están armados con... un lanzagranadas, un heavy stabber y un lanzallamas firebrand, ¿vale? Se llama un hellfire torch que es un lanzallamas, asalto rango 8, asalto onda de 6, pero luego tiene fuerza 5, rending menos 1, daño 2, ¿vale? Es un lanzallamas muy bueno. Y por 35 puntos no está nada mal. Lo malo, lo malo es que sigue todas las reglas de sirvientes del abismo. ¿Qué sucede? Pues que no lo puedes meter como una unidad de cultistas normales, sino que lo tienes que meter en un destacamento de sirvientes del abismo. Ahora, si lo combinamos con la caja de Blackstone Fortress 1 que, por ejemplo, yo la tengo, en el que tenemos dos marines, el señor del caos y luego tenemos un montón de cosas raras que, bueno, hay algunas que pueden ser interesantes, pues pueden ser interesantes al final una unidad, un batallón, un batallón barato de estos. Habrá que ver los puntos si nos compensan o no y si son baratos al final o no. Otra cosa interesante, claro, porque serían dos escuadras de guardias renegados o guardias traidores, más la escuadra esta de cultistas, más el señor del caos con martillo trueno. Habría que ver si es un batallón bastante barato en puntos. Habría que estudiar si esos cinco command points merecen la pena en puntitos. Pero bueno, ahí están las opciones, o sea, que puede ser interesante. Ya tres unidades metidas en una cobertura y tomando puntos y puede ser interesante lo que podemos hacer. Muy bien, Wargamers, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que sea interesante para vosotros. La verdad es que estas unidades de cultistas del caos y la guardia traidora, o guardia renegada, o como queráis llamarla, la guardia de abismo, puede ser bastante interesante. Son tres escuadras de disparo rápido, armas pesadas, armas de asalto en caso de que llegues con infantes automáticos. Pueden ser baratas en puntos, un batallón para hacer command points. Puede estar bastante gracioso. También habrá que ver luego qué reglas salen para Kill Team, porque puede ser un factor interesante para mejorar todavía más esa banda de esclavos del abismo. También recordemos que en dicha listada, si no me acuerdo mal, los psíquicos autorizados, o psíquicos renegados en este caso, eran también interesantes en esa formación. Y también podemos abaratarla más si metemos en lugar del señor del caos el comisario de la otra caja. Por un lado o por otro, al final, para jugadores de Warhammer 40.000 que queramos hacer variaciones de diferentes listas, así como para jugadores de Kill Team, parece ser que al final nos vamos a tener que ir poco a poco comprando las cajas de Blackstone Portrait también, por esas miniaturas interesantísimas. O bien, conversionarlas, una de dos, con estas reglas que están apareciendo libremente por descarga en Warhammer Community. Desde el punto de vista de un jugador, pues tengo que decir que es fantástico el poder expandir todavía más tus ejércitos, tus opciones, tus variaciones, y añadir ese factor extra que tiene el poder tener un juego extra como puede ser el Blackstone Fortress, que a las malas, a las malas, se puede jugar incluso uno solo, porque puedes jugar contra la propia IA de los dados. Vamos, no es la más inteligente del mundo, pero es jugable, o sea, es verdad que se puede jugar, o lo ideal sería jugar contra varias personas, pero sí que están las opciones. Así que yo tengo que poner en la cartera de futuras compras, seguramente, esa expansión de, no del Ambul, pero sí del Comisario y el Ogro, y de esta, el Blackstone Expansion de la nueva banda. Dicho esto, gracias por todo, gente. Por favor, si os ha gustado, dejadme un comentario, un pedazo de like, compartid, suscribíos, y os dejo por aquí el resto de series interesantes del canal de premedidos. Gracias por todo, suscribíos, y hasta la vista. Happy Wargaming, chicos. Nos vemos.